¿Qué es el físico culturista? Solamente quiero mostrarles un poco de lo que yo hago, con toda humildad y con toda honestidad. Yo sé que aquí en Internet hay gente sumamente profesional. Yo creo que valoro mucho y admiro a estas personas tan dedicadas. Pero yo no soy ese tipo lleno de bolas así, que está súper exagerado y que le da consejos a todos y que es un sabelotodo. Eso yo no soy. Yo soy una persona amateur que solamente practica ejercicio por salud y nada más. O sea, no soy un profesional, de verdad. Si tú quieres hacerle una crítica a este video, estás equivocado. O sea, yo no soy un profesional, solamente estoy mostrando un poco de un hobby mío. Hola amigos de YouTube, soy Alfredo Mata y esta es una video respuesta para un amigo de España, un amigo muy querido que se llama Espartacizón. No sé si así se pronuncie. Quiero, si estás viendo el video, quiero mandarte Espartacizón un gran abrazo desde México. Eres un gran amigo, yo te estimo demasiado. Y ojalá que algún día puedas visitar México, mi país. Es maravilloso. Ten por seguro que siempre vas a tener aquí las puertas abiertas. Te mando un saludo muy cordial desde México a ti y a toda tu hermosa familia. Esta es una video respuesta que yo te quería hacer desde hace mucho tiempo, porque veo que tú subes videos de fitness, de ejercicios, y a mí me gusta mucho hacer deportes y ejercicio. Entonces, hace mucho que la quería hacer, pero no había tenido tiempo. Y hoy por fin, ustedes han de estar preguntándose qué tanto estoy mirando allá. Es que del otro lado están las pesas que yo levanto, las que siempre ven ustedes en los videos atrás de mí. Bueno, entonces, ya voy a empezar con esta video respuesta. Quiero mostrarte en primer lugar las pesas que yo utilizo para hacer ejercicio. Quiero platicarte también un poco de por qué comencé yo a hacer ejercicio. Y quiero también mostrarte partes de mi cuerpo para que veas cómo he trabajado mi cuerpo. Y si me puedes dar algún consejo, bienvenido, me encantaría. Sobre todo si tiene que ver con suplementos alimenticios. Bueno, te voy a platicar cómo empecé a hacer ejercicio. Cuando yo tenía 10 años de edad, un día saliendo del colegio, yo iba en una escuela en la tarde. Yo salía del colegio en la noche. Era muy peligroso. Y un día yo saliendo del colegio, rumbo a mi casa en un callejón oscuro, escuché cómo estaban golpeando a una persona. Entonces, al ir caminando, volteo a ver. Y era uno de mis amigos. Era un niñito de 10 años. Y lo estaban golpeando cinco chicos. Lo estaban pateando muy feo en el suelo. Y yo pasé y no pude quedarme viendo. O sea, algo explotó dentro de mí. Y me enfurecí. Y corrí a defenderlo. O sea, eran cinco pegándole a uno solo. Entonces, yo les pedí que no lo golpearan. Bueno, terminaron golpeándonos a los dos. Los días posteriores, saliendo del colegio, estos chicos que eran más grandes de edad que nosotros. Y ellos eran también más grandes en tamaño. Terminaron golpeándonos los días posteriores. O sea, salíamos del colegio y estos chicos nos golpeaban. Nadie nos podía defender porque estos chicos eran, digamos, que los más grandes. Y los que mejor peleaban del colegio. Eran los típicos abusones. Entonces, nadie nos podía ayudar. Nos daba pena pedirle ayuda a alguien. Mucho menos a nuestros papás. Porque parece que hay como un código de ética entre los adolescentes. Que no puedes permitir que una mujer te defienda. O decirle a tus papás o cosas así. Hay como un código de ética. Entonces, yo ya estaba cansado de esta situación. Yo sabía pelear muy bien. Pero ellos eran más que nosotros. Entonces, por eso yo siempre perdía. Porque eran más. Y mi amigo era muy chiquito y muy delgadito. Entonces, tratando yo de buscar una ventaja sobre ellos. Comencé a hacer ejercicio. Y sí funcionó porque empecé a subir de peso. A tener más masa corporal. Entonces, ya yo era más fuerte que antes. Sin embargo, si yo encaraba a los cinco, yo perdía. Porque eran más que yo. Entonces, lo que hice fue que los encaré uno a uno. Cuando estaba uno de los cinco solito, ahí yo lo encaraba. Y entonces, ya no me podía ganar. Uno por uno ya no. Lo que hice fue que encaré al más fuerte de los cinco. Y cuando le gané, él comprendió que había perdido. Y nos dejó de molestar. Y sus demás amigos, cuando vieron que yo le gané al más fuerte, como que ya les dio miedo pelear conmigo. Entonces, de alguna manera, yo me acerqué al ejercicio por eso. O sea, por tener una ventaja física en un momento difícil para mí. Porque, pues, nos estaban golpeando todos los días en la salida del colegio. Por eso yo me acerqué al ejercicio. Posteriormente, comencé a hacerlo ya por rutina, por salud. Y se te vuelve como una costumbre. Y ya no lo puedes dejar. Es una muy buena costumbre, un muy buen hábito. Es una excelente adicción a hacer ejercicio. Y bueno, ahora les voy a mostrar las pesas que yo utilizo. En la casa... Antes de que viviéramos en esta casa, nosotros teníamos un área destinada a gimnasio. Porque comenzamos a comprar aparatos, mis papás y yo, poco a poquito. Y teníamos un área destinada como a gimnasio. Pero cuando nos mudamos a esta casa, hace un par de años, la verdad es que cada quien agarró sus aparatos para ejercicio y se los metió en su habitación. Las habitaciones son de buen tamaño. Miden como... 5 metros por 6. Entonces, son de buen tamaño. Puede caberte bien un equipo de gimnasio, por ejemplo, pequeño. Bueno, ya voy a comenzar porque si no, el video es muy, muy largo. Bueno, estos son los guantes que yo utilizo para hacer ejercicio. Ya están un poco desgastados. Ya se les hizo un hoyo aquí, por ejemplo. Bien, ya tiene hoyo. De este lado también. Ya está agujerado. Voy a sentar porque... Bueno, estos son los guantes que yo utilizo. Estos son bien económicos. Yo los compro en el mercado. Y valen algo así como... 2 dólares. Son muy baratos. Y sirven, son de piel. Te protegen a que no se te formen callos. A ver si yo puedo mostrar. Esta bolita que se ve aquí es un callo. Si se alcanza a ver, es esta. Bueno, ese es un callo por hacer ejercicio por las pesas. Y también tengo callos aquí. Si alcanzan a ver, las bolitas son estas. Esa. Entonces, sí, la verdad que te alivianan mucho los guantes cuando vas a hacer ejercicio. Bueno, les voy a contar. Estas son las pesas que yo ocupo. Y este es mi banco para las pesas. Bueno. Yo divido las pesas en las mancuernas, que son estas. Y las pesas grandes, que ya... Son palabras mayores. Pero voy a empezar con las mancuernas. Miren, las primeras que yo adquirí fueron estas. Pero no tenían estos discos grandotes. No. Hagan de cuenta que venían con puras rodajitas de este tamaño. Y chiquitas. Así como la roja. Estas pesas... Eh... Fueron las primeras que yo tuve. Y comencé a hacer ejercicio cuando yo tenía 10 años. Pero, hagan de cuenta que pesaba... Una mancuerna completa pesaba... Mmm... Como unos 4 kilos. Es decir, 2 y 2. Posteriormente, como yo fui creciendo... Eh... Fui aumentando discos. Fui comprando discos. Entonces, ahorita... Esta pesa... Eh... Tan solo esta mancuerna... Tan solo esta mancuerna pesa 24 kilos, si no me equivoco. Aquí viene... A ver... Aquí viene cuánto es cada disco. Mira. Son 4.5 kilos... O 10 libras. Pero, eso es lo que pesa... Cada disco. Este es un disco. Este es otro disco. Este es otro disco. Entonces, se hace cuenta que... Si esta pesa... 4.5... Y son dos discos de 4.5 de este lado. Aquí serían... Pues pon tu 9 kilos. Y aquí hay otro. Este pesa 3. 9, 10, 11, 12. Entonces, nada más de aquí son 12. Más los 12 de acá... Serían 24 kilos. Entonces, esta... Completa... Pesa 24 kilos. Los discos son marca ION. Entonces, estas son de 24 kilos... Y 24. Entonces, por las dos serían 50. Y me gusta hacer CURL... Que es el bíceps. Y hago... Más o menos... Ahorita les digo... Hago 4 sets... Y cada set trae... 15 CURL... Bueno... Estas son las más chiquitas. Estas las compré apenas en Mercado Libre. Me costaron como... 30 dólares. Muy baratas. Estas pesan 8 kilos cada una. Es decir, 4 y 4. 8. 4 y 4, 8. 16 por las dos. Estas no pesan tanto. Evidentemente... Porque estoy acostumbrado a las de allá. Que pesan pues 24, ¿no? Entonces, estas que pesan 8... Son muy chiquitas. Muy ligeritas. Estas las utilizo para hacer crucetas. Para hacer crucetas. Salieron muy buenas. Muy económicas. Estas son marca Apolo. Las de allá son marca Ion. Estas son Apolo. Entonces, con estas hago las crucetas. Son metálicas todas, ¿eh? Metálicas. Bueno, este es el banco que yo utilizo. Es marca Magnum. Este costó... Ahorita les digo 100 dólares. Este costó 100 dólares. Y tiene la novedad de que también puedes hacer pierna con este dispositivo. Sacas los discos de aquí y los colocas aquí abajo. Entonces, tú te pones así, te subes. Y puedes hacer pierna, por ejemplo. Así. Me ha salido muy bueno este banquito. Y siguen las pesas grandes. Estas son las pesas que utilizo para hacer pecho. El pech press. No sé cómo se le llama en tu país. Aquí en México se le conoce como pecho o pech press. Bueno. Estos discos son de plástico. Los tres primeros. Uno, dos, tres. Estos son de plástico. Cada disco pesa... Ahorita les digo... A ver si se alcanza a ver. Ahí está. 6.5. 6.5 kilos. Entonces, si cada disco pesa 6.5, pon tú que de estos tres sean 18. 18 kilos. Esta... Este es un disco metálico. Este es más grande. Es metálico. Este pesa... Pues... 16 kilos. 16. Entonces, irían aquí... Son... 16 y 18. 34. Tan solo de estos serían 34 kilos. Y este pequeño grupo de discos pequeños suman 6 kilos. Entonces, serían 34 y 6. Nada más de esta bola serían 40 kilos. Más la bola de allá que tiene exactamente los mismos discos. Porque si no, pues se iría abajo. Aquí también lleva 40 kilos. Entonces, serían en total 80. Los que yo cargo en pecho. Y yo ocupo... Verás... Hago... 5 sets. Y en cada set hago... 8 levantamientos. Por lo general. Hay veces que ando en mejor forma y hago más. Entonces, este sería mi equipo de... De pesas. Con los que yo practico. También tengo una liguita aquí. Me ha salido muy buena para hacer algunos estiramientos. Y les voy a enseñar algunos otros... Aparatos que tenemos. Como este. Este yo lo utilizo para hacer... Abdominales. De hecho, abdominales y pierna es lo que más batalla me da. Sobre todo abdominales. Y les voy a enseñar en la otra habitación. Algunos otros aparatos que tenemos. Ya se llevaron los aparatos. Bueno, aquí tenemos una caminadora. Es una caminadora eléctrica. Esta por lo general la ocupa mi mamá bastante. Es de tarjeta. Sin la tarjeta no se puede. Esta va acá. Así. Es digital. Está muy padre. Este... Pues... Tenemos más aparatos. Pero yo no sé qué les hicieron. Aquí había una bicicleta. Ya tiene... Pues bastante que no entro a esta habitación. Y bueno. Ahora les voy a mostrar... Ahora les voy a mostrar yo... Cómo me veo sin playera. Para que puedan notar... Pues el trabajo que he hecho con mi cuerpo. Es decir... Así... Así... ¡Gracias! Antes que se me olvide quería mencionarles que yo peso 70 kilos y mido unos 75 para que se den una idea más o menos de mi complexión no soy una persona muy alta ni tampoco muy pesada y mucha gente no me cree que yo pese 70 kilos porque me veo muy como voluminoso como que me veo muy grande incluso tengo amigos que pesan 90 kilos y yo soy más grande y fuerte que ellos y siempre que les digo que yo peso 70 kilos no me creen es algo como extraño porque me veo muy grande y bueno sería todo este video esparta si son, espero que hayas visto el video espero que te haya gustado te mando un gran saludo desde México gracias por todo y quiero decirte que siempre veo tus videos son muy buenos y bueno ya me despido para no hacer esto largo que estés muy bien